¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de noticias doce correspondiente a este jueves ocho de octubre del año dos mil veinte. Es un gusto que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Hoy es jueves, día del santísimo para quienes somos creyentes católicos. Gracias por preferir confiar en el trabajo periodístico de noticias doce. Por supuesto, estamos leyendo sus comentarios y sugerencias en nuestras transmisiones en simultáneo que hacemos a través de redes sociales. Gracias a quienes nos ven acá en el interior del país a través de señal abierta o televisión por cable. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con lo que sucedió esta madrugada mientras los nicaragüenses dormíamos en Europa, en Bruselas. Básicamente se realizaba una sesión plenaria del Parlamento Europeo donde se expuso la realidad que vive Nicaragua. Violaciones a derechos humanos, ataques a la libertad de prensa y la persistencia de la represión contra los opositores. Adicionalmente a esto, también los europarlamentarios se manifestaron en contra de las iniciativas de ley que pretende aprobar el gobierno de Daniel Ortega a través de la Asamblea Nacional. Hablamos de la ley de ciberdelito o ley mordaza, la ley de agentes extranjeros y también la ley que incluiría la cadena perpetua en las penas para quienes estén vinculados a supuestos crímenes de odio. Pero veamos entonces qué fue lo que pasó esta mañana, esta madrugada, en el Parlamento Europeo. La resolución fue aprobada con más de 600 votos de los eurodiputados. Escuchemos parte de las discusiones y las exposiciones de varios europarlamentarios. La ciudadanía de Nicaragua vive desde hace demasiado tiempo en circunstancias inaceptables. El gobierno de Daniel Ortega ha renunciado a defender a su pueblo y se aferra al poder a costa de la mayoría. Desde el Parlamento Europeo pedimos al gobierno de Nicaragua que abandone el camino autoritario de la represión. Si siguen restringiendo los derechos de sus ciudadanos, habrá consecuencias, como pueden ser nuevas sanciones. Retiren las leyes que vulneran los derechos humanos, como puede hacer la de los agentes extranjeros. Cesen las hostilidades a quienes dicen lo que piensan. Liberen a aquellos detenidos por expresar sus ideas y dejen volver a quienes han tenido que exiliarse por luchar por la Nicaragua en la que creen. Vuelvan al cauce democrático. Vuelvan al diálogo nacional y acometan las reformas necesarias para que las próximas elecciones puedan ser libres y justas. Desde Europa, muchos ánimos a todos aquellos que resisten día a día. A todos aquellos colectivos que se ven amenazados, como por ejemplo a todas las mujeres que, además de la represión política, también sufren la violencia de género y los abusos sexuales. Por muchos kilómetros que nos separen, seguiremos luchando para ayudaros a recuperar vuestros derechos. Nos une nuestra lucha por la democracia, por la libertad y por la justicia social. Estamos de vuestro lado, del lado de quienes luchan por la Nicaragua plural, donde quepan todos y todas, sin importar su género, sus orígenes o sus ideas. Y solo a través del diálogo se puede construir esta Nicaragua. Muchas gracias. Que se nos sepan. Muchísimas gracias. A continuación, le damos la palabra a José Ramón Bauza Díaz. Muchas gracias, presidenta. Nicaragua se encuentra actualmente en un punto de inflexión. O bien el camino de las reformas y del compromiso para llegar a unas elecciones libres y transparentes en el año 2021, o bien el camino que ha seguido Ortega, donde nos lleva, sin duda, a unas elecciones con un fraude electoral. Por lo tanto, no nos engañemos. ¿Qué pensamos que va a ocurrir en Nicaragua si se cierra la vía democrática? ¿Es que no hemos aprendido lo suficiente de lo que ha pasado en Venezuela? Con esta resolución mandamos un mensaje nítido y claro al alto representante y también al Consejo. En Nicaragua debe haber un cambio democrático ya. Y de lo contrario, si no lo hay, tiene que haber consecuencias. Si Ortega prosigue con su ataque a la democracia, a los derechos humanos, debes actuar rápidamente, de una manera contundente y nítida, la Unión Europea. ¿Qué se exige en esta resolución? Se exigen dos cosas fundamentales. Las sanciones a Ortega y a Murillo y a toda su banda criminal y también la suspensión, la activación de la cláusula democrática del acuerdo de asociación. En el año 2012 nos comprometimos todos los demócratas del Parlamento Europeo a suspender el acuerdo de asociación si no se cumplían los derechos humanos, si no se cumplía la democracia. ¿Cuántos muertos, cuántos exiliados debe haber en Nicaragua para que nos sigamos avergonzando y nos indignamos? Señoras y señores, si Ortega y Murillo quieren seguir robando lo poco que le queda al pueblo de Nicaragua, que no sea con nuestra connivencia. Por eso hoy el Parlamento Europeo cumple con su deber, cumple con su finción. Es decir, hoy cumplimos con nuestro mandato. Ahora es el momento de que también cumplan el señor Borrell y el Consejo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. A continuación le damos la palabra al señor Leopoldo López Gil. Muchas gracias, señora presidenta. Hoy nos encontramos ante un claro intento de la dictadura para continuar reprimiendo los derechos, libertades fundamentales en Nicaragua. La ley de regulación de agentes extranjeros promovida por los diputados de la Alianza del Frente Sandinista de la Liberación Nacional, que hoy venimos a debatir junto con la ley de contra el odio y la ley del delito cibernético, son la estrategia clara de ese régimen de Ortega para impedir legalmente la participación de la oposición en futuras elecciones y mantenerse en el poder amparándose en un supuesto estado de derecho. Estas tres leyes no solo distorsionarían el sistema político de Nicaragua, sino que avalarían la persecución y el acoso a la oposición política, la censura de los medios digitales y permitirían la imposición de cadena perpetua por disidencia política. De aprobarse la ley de regulación de agentes externos, se podría utilizar como un instrumento sancionador contra las personas y organizaciones de derechos humanos que reciben recursos de cooperación internacional, incluyendo los de la Unión Europea. Iniciativas como estos proyectos de ley demuestran que no hay ninguna intención por parte del autoritario gobierno de Nicaragua para cesar en su violación de los derechos humanos. La Unión Europea tiene el deber de reaccionar ante estas provocaciones. Activemos los recursos que tenemos en nuestro alcance, invocando la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los países de Centroamérica. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación le damos la palabra al señor Germán Terch. Tenemos en Nicaragua otro caso más de una dictadura a la que estamos tratando demasiado bien. Y esa dictadura se crece precisamente por el trato que tiene de favorecimiento. Se crece y está aplastando y creando unas situaciones realmente en las cuales está cerrando la jaula cada vez más a su población. matando a su población continuamente. Desde el año 2017 tenemos una escalada de la represión brutal. Ahora tenemos unas leyes en vistas que se han presentado, que son unas leyes para cerrar absolutamente lo que es la discusión. Tanto la ley de agentes extranjeros, que supone que prácticamente no va a haber cooperación internacional posible, como la ley de delitos cibernéticos, que no va a dejar opinión ni resquicio allí. Estamos ante una dictadura que tenemos que tratarla como tal, como tenemos que tratar a la de Cuba, que tiene tanta influencia en Nicaragua. Por favor, vamos a utilizar el alto representante. Tiene que sentar aquí una señal clara. Aquí, en Venezuela, en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba. Gracias. A continuación le damos la palabra a la señora Benjumea. La señora Benjumea, Isabel, adelante, en nombre del PP. Muchas gracias, señora presidenta. Nicaragua es un país que sufre desde hace demasiado tiempo un gobierno enemigo de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Y eso sucede porque Nicaragua sufre un gobierno comunista, un gobierno sandinista, marxista, revolucionario, perteneciente a esa alianza de mal conocida como socialismo del siglo XXI. Un grupo de gobiernos totalitarios que debemos combatir sin atajos ni concesiones, si de verdad queremos exportar al mundo nuestro modelo de democracia liberal, de respeto a las libertades individuales y a los derechos humanos. No cometamos un error tantas veces cometido a lo largo de la historia de querer contentar mediante la cesión a ideologías insatiables. Por ello, apoyo esta resolución y el acuerdo alcanzado sobre su contenido por la firme condena a ese régimen enemigo de la libertad. Sin embargo, no puedo evitar mencionar que me llama poderosamente la atención con qué facilidad utilizamos en esta Cámara la expresión extrema derecha y cómo somos incapaces de utilizar la expresión extrema izquierda que no aparece en ningún momento a lo largo del texto. Ni una sola referencia en el texto. Como ya se ha dicho anteriormente, este Gobierno socialcomunista nicaragüense ha presentado dos proyectos de ley a través de las fuerzas amnistas que le apoyan. Dos proyectos que lo que quieren es callar a la oposición. Dos proyectos que lo que quieren es callar a la oposición que no puede batallar y defender los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, quiero pedir que la Unión Europea condene firmemente estas dos leyes, muestre su apoyo a la oposición nicaragüense y diga viva la libertad. Muchas gracias. Que se no me sepa, que ve que se va a ser solo la Itao Márquez. Muy bien, muchísimas gracias. A continuación le damos la palabra a María Manuel y Itao Márquez. La crisis del COVID... Gracias, señora presidenta. La crisis del COVID-19 ha provocado millares de víctimas y ha agravado las desigualdades en Latinoamérica. Lo peor que podría ocurrir es que el COVID también fuera un pretexto para suprimir derechos y libertades fundamentales. Y esto es lo que ocurre ahora en Nicaragua. Las tres propuestas que se discuten, la ley de agentes extranjeros, la de cibercrímenes y noticias falsas y la de crímenes de odio, profundizan en la deriva autoritaria del presidente Ortega. Ante esto, la Unión Europea solo puede responder con firmeza y claridad y sin hacer pactos con esta violación de los derechos humanos. Sin embargo, una ruptura diplomática no serviría a los intereses de la Unión ni de los nicaragüenses. Por eso vamos a hacer todo lo posible por apoyar a la sociedad civil de Nicaragua para encontrar una vía de diálogo, garantizando que se mantenga viva la esperanza de que este país pueda seguir el camino de la democracia. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación le damos la palabra a la señora Bilbao Barandica, en nombre de Neniu. Gracias, presidenta. La revolución sandinista, la lucha... La historia está asociada a las canciones de Carlos Mejía Godoy. Alegres, esperanzadoras, hoy solo pueden escucharse con nostalgia. El gobierno de Daniel Ortega destrozó estas partituras. Hoy es reflejo, corregido y aumentado, de la dictadura que derrocó. Los acuerdos alcanzados en 2019 para buscar una salida pacífica, dialogada y duradera a una crisis sin precedentes, organizar unas elecciones libres y reanudar la convivencia han quedado en agua de borrajas. Y la responsabilidad del fracaso es de quienes promueven leyes como la regulación de los llamados agentes extranjeros o la que, bajo la excusa de combatir el cibercrémen, santifica la censura. Ambas, flagrante violación de principios democráticos básicos y de tratados internacionales firmados por Nicaragua. Ambas profundizan en la deriva represiva denunciada por todo tipo de organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos. Por eso, expreso mi apoyo y solidaridad con las víctimas de la represión. Además, apoyo las sanciones a los jerarcas de este régimen criminal y el envío de una misión parlamentaria allí en cuanto sea posible. Aplaudo el compromiso de la Unión con los defensores de los derechos humanos, los medios independientes, la oposición democrática y cuantos trabajan allí por la paz y la convivencia. En definitiva, se trata de exigir el inmediato y total cumplimiento a Nicaragua de las cláusulas del acuerdo de asociación entre la Unión y los países de Centroamérica que se centran en la defensa del Estado de Derecho. Gracias. Por favor, respeten el tiempo de palabra impartido. Le damos la palabra a la señora Dominique Bilde. Adelante. Muchísimas gracias, presidenta. Desde la represión feroz de los movimientos sociales de abril de 2018, Nicaragua parece una deriva autoritaria. Hablamos de ONGs que se benefician de financiación extranjera. Pues bien, a partir de ese proyecto de ley del 22 de abril de 2018, estarán bajo una tutela más estrecha. Pero no se habla de la Iglesia Católica, que es blanco del presidente, que Carlos Avilés, arzobispo, haya sido objeto de persecuciones, debería lanzar la alarma en un momento en el que el cristianismo es una de las religiones más reprimidas en el mundo. También ha hecho en falta el proyecto de ley sobre los fake news supuestas, sancionadas ahora por una pena de hasta cuatro años. Ese es el pretexto falacioso que se aplica para amordazar definitivamente la libertad de expresión. En este sentido, Nicaragua es un caso claro de un retroceso clarísimo de nuestros derechos fundamentales. Muchísimas gracias. Le damos la palabra al señor Czarnecki. ECR, adelante. Gracias, señora presidenta, señora comisaria. Nuestro Parlamento habla con fuerza ante muchas cosas y aquí lo haremos también. Y está muy bien. Es necesario levantar nuestra voz para apoyar a nuestros amigos en Nicaragua que luchan por la libertad de expresión y de manifestación. Derechos fundamentales, como han mencionado otros oradores. Creo que tenemos que afirmar con claridad que esta situación no es única en Nicaragua, sino un problema sistémico y nuestra presión tiene que ser, por tanto, muy específica. No basta con aprobar resoluciones. Tenemos que decir con toda claridad que si el régimen nicaragüense no cambia sus políticas actuales impondremos sanciones, por ejemplo, con una lista negra de políticos que no podrán entrar en Europa. Gracias, señor López. Presidenta, hoy desde el Parlamento Europeo, una vez más, denunciamos de forma enérgica la deriva autoritaria del actual presidente Ortega en Nicaragua. Y especialmente lo hacemos porque entendemos que la batería de medidas legislativas, entre ellas la ley de agentes extranjeros, es una vuelta de tuerca más a una inaceptable represión y persecución de la disidencia política. Falta de respeto al pluralismo y, sobre todo, falta de respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Hacemos un llamamiento desde el Parlamento Europeo al cese de las hostilidades con la sociedad civil y la disidencia política en Nicaragua. Y el uso inteligente de todas nuestras herramientas como europeos para presionar a la situación actual al gobierno de Nicaragua. Todas nuestras herramientas diplomáticas a nuestro alcance. ¿Para qué? Para que hayan reformas electorales, reformas en el país, para asegurar una competición electoral justa que se garantice democráticamente a la oposición y a la sociedad civil que pueda competir en libertad y en igualdad de condiciones con el actual gobierno nicaragüense. Gracias, señora Suitsa, de la Comisión Europea. Desde que discutimos en diciembre sobre Nicaragua en este Parlamento la última vez, la situación en el país no ha mejorado. Vuelvo en las persecuciones y el hostigamiento. Y la Unión Europea sigue con preocupación. Esta ley de agentes extranjeras y también la de cibercrimen, que podría limitar a más las libertades en Nicaragua. Especialmente la ley de agentes extranjeros podría utilizarse para imponer más restricciones a los derechos de los individuos, de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Y afectará seguramente a nuestros programas de cooperación, además de las obligaciones de derechos humanos de Nicaragua. Desde el principio hemos seguido con la máxima atención la presentación de este proyecto de ley sobre agentes extranjeros. El martes, nuestro jefe de delegación en Nicaragua, acompañado de todos los estados miembros de la Unión Europea que estaban presentes ahí, dos representantes que estaban ahí, se puso en contacto con las autoridades en Managua a nivel de administración extranjeros para expresar nuestra preocupación y para averiguar más sobre el proyecto y compartir nuestra preocupación sobre cómo la ley afectaría al derecho internacional sobre derechos humanos y las libertades civiles en Nicaragua. La Unión Europea ha expresado preocupación siempre ante este intento de etiquetar como agentes extranjeros a las ONGs en todo el mundo. Los nicaragüenses tienen que ejercer libremente su libertad de asociación y las ONGs tienen que poder actuar en un entorno que permita la promoción y protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. La libertad civil tiene que poder actuar libre de inseguridad y de obstáculos y las organizaciones de la sociedad civiles son actores esenciales para la promoción de los derechos humanos, la gobernanza, la democracia y el imperio de la ley. La Unión Europea expresa su apoyo a todos los individuos y organizaciones en Nicaragua que siguen realizando su trabajo legítimo de defensa de derechos humanos a pesar de las circunstancias tan difíciles en que están actuando. Eso fue lo que sucedió esta madrugada hora Nicaragua y en la mañana hora de Bruselas donde el Parlamento Europeo ha expresado su respaldo básicamente al pueblo de Nicaragua y ha rechazado cualquier iniciativa de ley que se quiera promover desde el gobierno de Nicaragua para tratar de acallar la libertad de prensa y también las voces disidentes a su política partidaria. Al regresar de la pausa comercial tendremos reacciones en torno a lo que ha aprobado el Parlamento Europeo en relación a la crisis sociopolítica de Nicaragua. Ya volvemos. Estamos de regreso con más informaciones para ustedes acá en Noticias 12. La oposición en Nicaragua ha reaccionado tras este contundente respaldo del Parlamento Europeo a la lucha cívica y pacífica del pueblo nicaragüense. Veamos declaraciones de miembros de la coalición nacional y también algunos representantes de la alianza cívica. Bueno, es efectivamente contundente por el nivel de apoyo, más de 600 eurodiputados, por el llamado que hace el Ejecutivo Europeo para tomar acciones rápidamente contra la dictadura de los Ortega Murillo y porque le deja claro a los dictadores de Nicaragua que un régimen totalitario no tiene viabilidad en la Centroamérica Democrática que suscribió con Europa el Tratado de Asociación. Son destacables los siguientes puntos. El acuerdo de asociación que establece una Carta Democrática debe ser aplicada esta cláusula si Ortega y la señora Murillo no toman previdencia para respetar los derechos humanos, devolver las libertades a la población, liberar los precios políticos y aprobar una reforma que posibilite la celebración de elecciones bajo estándares democráticos internacionales. Otro aspecto a señalar es que por primera vez en una resolución de este tipo se mandata la aplicación de sanciones al presidente Ortega y a la vicepresidente señora Rosario Murillo. Tercero, que es además de la aprobación de una nueva ley electoral con garantía, con observación irrestricta nacional e internacional, que se den las condiciones habilitantes. Eso lo deja muy claro. Es decir, que se puedan celebrar en un ambiente de plena libertad, con respeto al Estado de Derecho, sin presos políticos, sin paramilitares. Esto queda muy claramente establecido. Y, lógicamente, también el llamado a que puedan retornar a Nicaragua los organismos internacionales en materia de derechos humanos para que puedan monitorear el proceso en nuestro país y hacer un verdadero ejercicio de defensa de las víctimas que constantemente sufren la persecución y una represión exacerbada que destaca la resolución que continúa creciendo en nuestro país. Doctor, por otro lado, vimos casi una decisión unánime de los eurodiputados. No hubo ninguno de ellos que saliera en defensa del gobierno o mostrara confianza en algún tipo de voluntad del gobierno. ¿Esto deja entrever que las autoridades nicaragüenses están solos? Efectivamente, están absolutamente solos. De los discursos, de las exposiciones, ninguna fue en favor o en defensa del régimen. Porque nadie se atrevería a defender un régimen que el consenso de la población europea es de que es un régimen violador de los derechos humanos. Incluso, que está señalado de la Comisión de Gravísimos Delitos de Lesa Humanidad. Se vería muy mal frente a su votante que un eurodiputado saliera defendiendo a un régimen de esta naturaleza. El nivel de aprobación, más de 600 diputados, es totalmente destacable y es parte de esa contundencia que le da ese nivel de aprobación, de apoyo a esta resolución. En una contundente resolución el día de hoy, el Parlamento Europeo aprobó con un amplio margen 609 eurodiputados, realmente una cifra histórica, una fuerte resolución en contra de la dictadura orteguista. En su considerando, esta resolución incluye un llamado al cese de la represión, a la liberación de los presos políticos y a la no aprobación de la Ley Mordaza, de la Ley de Agentes Extranjeros y de la Ley de Cadena Perpetua. Llama asimismo también a la formulación de reformas electorales de acuerdo a las recomendaciones de la Unión Europea misma para que se celebren elecciones libres, transparentes, democráticas y observadas en Nicaragua. En su parte resolutiva, el Parlamento Europeo dice que de no darse estas condiciones, estos elementos, se debe de proceder con la sanción al mismo dictador Ortega y a su esposa. También llama a la activación de la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre Centroamérica y Europa, lo que obviamente traería consecuencias graves para el país. De nuevo, la comunidad internacional reacciona de manera positiva ante los embates en contra de las libertades públicas, las libertades constitucionales, las libertades de todos los nicaragüenses frente a los atropellos de esta dictadura que una vez más ha quedado condenada por la comunidad internacional. Muy bien, ahí teníamos las reacciones de algunos sectores de la oposición en torno a la postura que ha tomado el Parlamento Europeo sobre la decisión del gobierno de Nicaragua de aprobar leyes que podrían causar severas lesiones a derechos constitucionales, no solo civiles, sino también organizacionales. Justamente sobre el tema de organización, el movimiento campesino asegura tener lista lo que es la ruta de la unidad, esto gracias a la organización territorial que están realizando en varios departamentos de nuestro país. Veamos. De hecho que sí hay unidad, ¿verdad? Lo que pasa es que hay diferentes expresiones, ¿verdad? Y es algo que los nicaragüenses no hemos podido aprender a definir. En este caso, no es que todos pensemos iguales o todos pensemos que de una manera vamos a salir de esta dictadura. Lo que pasa es que hay diferentes expresiones y obviamente el movimiento campesino hemos estado siempre, a pesar de los ataques mediáticos en las redes sociales, nosotros siempre tenemos una ruta definida que es lograr aglomerar a todos los sectores dentro de la coalición y en este caso que me corresponde en estos momentos liderar la coalición por el mes de octubre, ¿verdad? Estamos aprovechando para hacer la visita a los territorios, ¿verdad? Para poder conformar todos los comités departamentales, todos aquellos liderazgos que de alguna manera han estado luchando desde el 2018 para acá, ¿verdad? Para que podamos juntos lograr una oposición robusta que pueda garantizar la transición democrática, ¿verdad? Muy pronto, ¿verdad? Y poder lograr también una vez más ejercer presión a este régimen por la libertad de los secuestrados políticos, por el cese a la represión. Ya hoy son 11 días que la policía sandinista ha andado detrás de mi persona. Desconocemos qué es lo que pretenden con esto, ¿verdad? Solo si nos imaginamos que es una manera de asediar, ¿verdad? Es una manera de no permitir que la gente pueda comunicarse con mi persona o con el movimiento campesino o que no podamos hacer las asambleas que estamos haciendo en los territorios como coalición. También 11 días donde me quedo, ahí están afuera, donde salgo. Siempre nos persiguen. En la última asamblea que tuvimos en Boaco, hasta se metieron adentro de la asamblea. Eso es una violación a nuestros derechos. Estuvieron tomando videos, estuvieron tomando fotografías. Obviamente, eso se presta para malinterpretar o interpretar de la manera que nosotros creemos correcta. Por la forma en que nos han tratado, lo que creemos es después darle persecución a los líderes, ¿verdad? Que han estado con nosotros y, por ende, pues también a nosotros que siempre nos dan persecución. Ahí teníamos declaraciones de Medardo Mairena, dirigente del movimiento campesino. En otras noticias, hay algunos expertos en meteorología que pronostican lluvias para las próximas horas en nuestro país. Es más, advierten de posibles crecidas y desbordes de ríos. Veamos más detalles. Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy, 7 de octubre, desde el Centro Humboldt. Le estamos dando a conocer a ustedes estas condiciones. Se mantienen siempre las posibilidades de algunas condiciones de lluvias originadas por la onda tropical número 39 que está saliendo del territorio nacional. En el Pacífico mantenemos tres eventos. Tenemos a la tormenta Norbet, tenemos a la tormenta Mari, también que ya está disipándose. La onda tropical número 38. Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy, 7 de octubre, desde el Centro Humboldt. Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy, 8 de octubre. Desde el Centro Humboldt les damos a conocer a ustedes estas condiciones que se están presentando en el territorio nacional. Se mantiene siempre la zona de convergencia intertropical circulando entre la frontera entre Nicaragua y Costa Rica y afectando parte del Pacífico con nubosidades. Tenemos un evento que es la depresión tropical Norbet, que se está desplazando hacia el Pacífico Oeste. Otro sistema de baja presión que está teniendo ya una probabilidad de un 20% de desarrollo en los próximos días en el Pacífico Oeste, como otra de un 60% y la onda tropical número 39, que ha salido el día de ayer del territorio nacional. Mantenemos en la zona del Golfo de México, lo que es el huracán Delta con categoría número 2, y la onda tropical número 40 se acerca, como también sistemas de baja presión sobre el territorio del Caribe hacia el territorio de Nicaragua y de Honduras. Este Delta se mantiene como un huracán categoría número 2, estará aumentando su velocidad para el día de mañana viernes, con una velocidad de A5 de la escala de Safer Simpson, y tenemos que estará ingresando a la zona de Luciana, con una velocidad de huracán categoría número 4. Se mantiene también de que en la zona del Pacífico, tenemos los dos eventos que hemos visto, dos zonas de baja presión, que están circulando en el Pacífico Oeste, junto con lo que tenemos a Norbet. Norbet se mantiene como una depresión tropical, y estará circulando hacia las zonas del Pacífico Oeste, como también estas dos sistemas de baja presión, con inestabilidades y posibilidades de desarrollo de un 70 a un 20%. El mapa sinóptico nos indica que tenemos la onda tropical 39, en el frente a la costa del Pacífico, en Guatemala el huracán Delta, el frente frío número 5, la onda tropical número 40, como también en la número 41, y tenemos a la zona de convergencia intertropical, que está afectando el territorio nacional. Para mañana se mantiene la onda tropical número 39, su desplazamiento hacia la zona del Pacífico Oeste. Continuamos teniendo los efectos de la zona de convergencia intertropical, que son las corrientes del Monzón, afectándonos con bastante nubosidad y posibilidades de lluvias que se puedan estar generando, y el huracán Delta, que mantiene con vientos de 105 nudos a 130 nudos, que está desplazándose en el centro del Golfo de México, y la onda tropical número 40 ya ha pasado a las antillas menores, y la 41 sigue su circulación hacia las antillas menores. Para el día 10 de octubre, siempre las corrientes del Monzón estarán afectándonos con posibilidades de lluvia en el territorio nacional, combinada con un sistema de baja presión de 1.012 milibares, el huracán Delta ya es llegando cerca a las costas de Luciana, la onda tropical número 40 se acerca hacia el Caribe Central de Nicaragua y de Honduras, y la onda tropical número 41 se acerca también hacia las antillas menores. Para el día 11 de octubre, siempre las corrientes del Monzón continuarán generándonos condiciones de lluvia durante lo que es este día, y la onda tropical número 40 sigue su desplazamiento hacia el Caribe Nicaragüense, y la 41 y la 42 sigue su desplazamiento también hacia las antillas menores. Esta imagen meteorológica nos está indicando que tenemos aquí a Delta, los sistemas de baja presión que están frente a las costas del Caribe Nicaragüense, que estarán generando lluvia, las corrientes del Monzón que están muy cercanas a las costas del Pacífico, que estarán generando unas condiciones de lluvia, la onda tropical número 40 que se acerca hacia las antillas menores. Estas son las condiciones actuales, hay circulaciones de vientos en algunos momentos del oeste hacia el este debido a las corrientes del Monzón, y circulaciones a veces que circulan del este hacia el oeste ingresando por la parte del Caribe. El comportamiento lluvioso para el día de hoy, propiamente a las 2 de la tarde, que es la máxima intensidad de lluvia, siempre en la zona de Matagalpa, Estelí, Ginoteca, Río Blanco, Boaco, en la zona de Ocotal, tendrán bastantes precipitaciones, dándoles a conocer que tendrán muchas condiciones de lluvia fuertes, con algunas actividades eléctricas que deben tomar las medidas de prevención, en caso de desbordes, deslave, como también inundaciones o desbordes de ríos, que puedan presentarse en la zona. Y en la zona de León, de Chinandega, hacia la zona de Río, también posibilidades de lluvia, como también el Triángulo Minero, y en realidad casi en toda la mayoría del territorio nacional. Las posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica están desde la parte central de Nicaragua hacia el norte, con mayor intensidad en la zona de Ocotal, en la zona de Ayapal, en la zona de Río Blanco, Boaco, Matagalpa y la zona de Occidente, que tendrán algunas condiciones de lluvia con descarga eléctrica en el transcurso de hoy en la tarde. Para en horas de la noche, mantenemos siempre las actividades de lluvia, hay que tener mucha precaución, la zona central desde Ocotal hasta Juigalpa, Chontales, como también la zona del Pacífico Sur y todo el Pacífico de Nicaragua, con posibilidades de lluvias que se pueden estar generando con fuerza de posibles desbordes y deslizamientos de tierra que puedan ocurrir con estas posibles lluvias. Las temperaturas máximas en la zona de Occidente, 26 grados centígrados, de Managua hacia la zona de Río, de 24 a 27, San Carlos 27, Juigalpa 26, Boaco 25, Matagalpa 23, Esteliz y Notega, 23 grados centígrados, Somoto y Ocotal, 26 grados centígrados, Triángulo Minero con posibilidades de 25 a 29 grados centígrados, y Muelle de los Bueyes con 26 a 27 grados centígrados, Bluefield 26, Caraguala 27, Bilwi 27 grados centígrados. En relación a los vientos, los vientos se mantienen con velocidades promedio de ráfagas de 24 kilómetros por hora, Polvo Sahara, mantenemos totalmente despejado el territorio de Centroamérica, sin incidencia de este efecto del polvo, pero se espera que para las próximas semanas, con el alejamiento del huracán Delta, comencemos a tener pues algunos acercamientos de penachos de este polvo del Sahara, en parte de las condiciones de lluvia y tormenta eléctrica, se mantendrán siempre altamente probables durante el transcurso de la tarde, con descargas eléctricas, posibilidades de alguna fuerte lluvia, con granizadas y fuertes precipitaciones que puedan generar disturbios, en relación a posible deslave, posibles inundaciones de bordes de río. Este es el pronóstico del tiempo, les habló Agustín Moreira desde Centro Humboldt, muy buenos días. Nos separamos un instante de usted para cumplir compromisos con nuestros anunciantes. Al regresar hablaremos sobre la ley de ciberdelitos que sigue impulsando el FSLN en la Asamblea Nacional. Los detalles al volver. Estamos de regreso con más informaciones acá en Noticias 12. La iniciativa de ley para castigar el ciberdelito, si es positiva y trae algunos aspectos que pueden ayudar a la sociedad, debería ser consultada con otros sectores de nuestro país, que pueden brindar opiniones respecto a esta ley. Es lo que señala el diputado Walter Espinosa. Algo muy importante que lo sepa el pueblo nicaragüense, que están haciendo consultados los representantes de la Corte Suprema de Justicia, representantes del Ministerio Público y la representación de la Procuraduría General de la República. En la Comisión de Justicia. Sin embargo, lógicamente, entre las otras dos comisiones que también van a tratar esta iniciativa y van a ser consultadas, pues no ha permanecido la asistencia, han quedado mal por ese lado. Y voy más allá, pues, de que estemos claros y que Nicaragua entera lo sepa. Después de pensar que esto es una ley especial, dirigida, porque no tengo la menor duda que esto es algo dirigido, ¿verdad? Estemos bien claros que los que van a ser consultados van a ser personas allegadas a este gobierno. ¿Quiénes deberían de ser parte de estas consultas? Bueno, si realmente, si realmente, para la bancada del Frente Sandinista es una iniciativa muy buena, que es algo que otros países a nivel mundial existe esta forma de ley, pero independientemente de eso, yo creo que Nicaragua no está adaptada para este tipo de amenaza para los nicaragüenses. Y si el Frente Sandinista o el gobierno ve que esta ley es buena, ¿por qué no consultamos otros sectores? Si no hay nada oculto, no hay nada malo en ella, consultemos otros sectores. Por ejemplo, yo te puedo decir, si estamos hablando en la parte de justicia, entonces invitemos a personas especializadas en la constitución, invitemos a un constitucionalista. Si estamos pensando que dentro de la iniciativa hay cosas penales, ¿verdad?, de amenaza de cuántos años puede estar en prisión, entonces invitemos a abogados, a personas expertas en el área penal, que puedan ser consultados también. Y si no hay nada malo, que aporten para esta iniciativa, que le den el visto bueno también, de forma general, otros sectores, otras instituciones, otros organismos, para que vayan buen camino en la iniciativa, si no hay nada malo, si no hay nada oculto en ella. Porque aquí no puede estar pensando en cosas más allá de lo mediático, verdad, como que aquí estamos en la NASA, de algo sorprendente, de algo que puede llegar a investigar, cosas que los pobres nicaragüenses, que por el hecho de estar con un aparato tecnológico, una computadora, un teléfono móvil, no puede llegar a invadirle su privacidad a ellos, no puede eso. Entonces, aquí llegas a estar mencionando 25 definiciones que clasifican dentro de la iniciativa para someterlos si son graves o no graves y darle presión. Si sabemos muy bien que aquí hay algo dirigido, algo a quienes va directamente por el simple hecho que opinés algo no debido del gobierno y lo vayas a opinar. Entonces, no sé en qué país estamos, no sé, no sé realmente en qué cabeza cabe, que aquí va a estar dando amenazas, persecuciones, aún más de lo existente. ¿Usted cree que haya algún retroceso por parte del gobierno para echar atrás esta ley o no hay posibilidad en eso? Yo creo que el gobierno debería de pensarla muy bien, sus asesores deberían de tomar en cuenta realmente que aquí no puede estar perjudicando al pueblo nicaragüense. Te voy a decir algo muy importante. La tecnología sirve hoy en día para ponerte arriba. ¿Por qué querés perjudicar hoy, después que estás allá arriba, vas a perjudicar en pisotear la misma tecnología que usa el mismo pueblo nicaragüense? Ahora es mala la tecnología. No es así. Entonces, yo creo que aquí no es cosa de espionaje, de investigación. O sea, aquí no es la CIA. Aquí no es asunto de que vas a ir más allá a investigar o pretender darles algo malo, decirles algo malo que por el uso de las partes tecnológicas. Aquí tienes que llevar más allá, pero ni los países súper desarrolladísimos pretenden pisotear a su gente en la parte tecnológica, porque, como te decía, esto les sirve a ellos también. ¿Verdad? Con todas las redes sociales que hoy te usan. Oíme, las mismas redes sociales han puesto presidente en otros países. Pero también las mismas redes sociales te pueden quitar cuando estás haciendo algo malo. ¿Y qué es lo malo? ¿Qué tiene que el pueblo nicaragüense opine de algo que no les gusta, que no les parece? Si saben muy bien que aquí se está perjudicando, uno, el proceso de la economía en Nicaragua. Aquí está perjudicando los derechos del pueblo nicaragüense. Todo el mundo se queja de eso. Ahora ya no puedes dar un paso en la calle porque tenés la persecución. Y no es así. Yo creo que aquí hay que respetar en todos los aspectos, en todos los ángulos, en todas las intenciones, el derecho de todos los nicaragüenses. Vamos a cambiar completamente de tema. Algunos especialistas en psicología se muestran preocupados por el incremento de la violencia que se está generando en nuestro país. Veamos cuál sería la explicación a esta circunstancia que vivimos en nuestra nación. Realmente es una preocupación. Esto ha impactado realmente a la sociedad nicaragüense. Hombres y mujeres, de verdad que sí, pues. Y eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con valores. O sea, se fomentan mucho los antivalores. Entonces vemos, por ejemplo, cada vez más corrupción, más mentiras, más engaños. Familias que no hay valor, ya no hay respeto, por ejemplo, entre los miembros de la familia. Y eso permite, ¿no? Y aparte, pues, nuestra cultura que venimos arrastrando mucho tiempo, nuestra cultura machista. Entonces sí hemos visto, pues, cada día, femicidios, violaciones, abuso, por ejemplo, de menores. Y el último caso que realmente, pues, impactó ver los testimonios, de dos personas que brutalmente, pues, fueron en este sentido, pues, este... O en el caso, pues, de la niña, pues, como fue golpeada y violada. Y se cuenta como que fuera una película ni de terror, pues, realmente, porque cuando contas una película de terror te impacta, ¿no? Incluso en tus expresiones, pues. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, preguntarnos, ¿no? Yo qué puedo hacer desde donde estoy, ¿no? Por ejemplo, el que es papá, el que es mamá, el que es tío, pues, en este sentido, ¿qué podemos hacer? Entonces, en este sentido, es como... como evaluar realmente y ver qué podemos hacer para... para hablar con la familia. Porque el problema que está pasando es que hay, este... mucha violencia y en la familia se continúa realmente siguiendo esos patrones, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, uno, este... reunirnos, ¿no? Y hablar, por ejemplo, dialogar con los hijos, qué es lo que está pasando, qué es lo que estás teniendo, este... En el caso, por ejemplo, de los niños, ¿no? Sobre todo, ¿no? Este... A ellos, es decirle, ¿no? O sea, con todo esto que está pasando, este... el cuerpo es tuyo, si alguien, incluso alguno de la familia te llega a tocar, te llega a tocar el pelo, te llega a decirle a la mamá, en este caso, o en este caso, el tutor, que el niño sienta que tenga la confianza. Porque, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de los abusadores son personas que están cerca y que conocen, digamos, a la persona, a la víctima, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser alguien de la familia o en este caso, puede ser el vecino o el que está al lado. Entonces, en ese sentido, pues, este... Cuando se habla con el niño y decirle a él y reforzarle, mire, pase lo que pase, o sea, mami y papi está aquí o la abuelita está aquí. Entonces, este... Eso le da al niño, por ejemplo, este... La seguridad. Porque, ¿qué ha pasado? Muchos niños, generalmente, si le dicen, digamos, a la abuelita o a la tía, dicen, no le digas, por ejemplo, a mi mamá o no le digas a mi papá porque me puede pegar. Entonces, si vos le creas esa seguridad al niño, eso va a ayudar incluso también a quizás a tener menos riesgo. Es momento de presentarles ahora nuestro segmento de noticias internacionales. El presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves que no participaría del segundo debate contra Joe Biden en rechazo a la disposición de los organizadores de que el encuentro se realice de forma virtual como prevención ante el COVID-19. No voy a hacer un debate virtual, dijo a Fox News. Es inaceptable para nosotros, añadió el mandatario republicano que busca un segundo mandato. Trump acusó a la comisión bipartidaria que lo organiza de proteger a su oponente demócrata Joe Biden y afirmó no voy a perder mi tiempo en un debate virtual, no voy a debatir eso. Hace una semana el mandatario dio positivo por coronavirus y fue internado por cuatro días en un hospital militar de Washington. Aunque se recupera satisfactoriamente, se desconoce con precisión cuándo dejaría de ser contagioso, por lo que el equipo de campaña del demócrata Joe Biden expresó la necesidad de seguir las recomendaciones científicas. El equipo de campaña de Trump indicó que el mandatario podría organizar un mitín en lugar de asistir al encuentro. Joe Biden reaccionó con escepticismo al rechazo de Donald Trump a participar de un debate virtual, al recordar que el presidente cambia de opinión cada segundo y no se sabe lo que hará al final. Mientras tanto, el día de ayer y separados a más de dos metros de distancia y con mamparas plásticas de por medio, el vicepresidente Mike Pence y la candidata a la vicepresidencia por el partido demócrata Kamala Harris se enfrentaron por primera y única vez en un debate. El tono fue notablemente más diplomático que el que vimos en el debate entre los candidatos a la presidencia y las reglas en esta ocasión se respetaron. Una catedral armenia histórica en Nagorno-Karabaj resultó dañada por proyectiles de las fuerzas azerbaiyanas. En esta región separatista escenario de violentos combates desde hace casi dos semanas, afirmó el jueves el gobierno armenio. Un gran agujero en el techo del edificio, vidrieras reventadas y los bancos y vidrios objetos religiosos volcados entre el polvo y los escombros son algunos de los daños provocados a la catedral. El balance oficial desde el 27 de septiembre cuando se reanudaron los enfrentamientos asciende a entre 300 y 400 muertos incluyendo a unos 50 civiles. Noticias 12 Alicia Machado Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias a usted por preferir sintonizar Noticias 12 6 de la tarde y 9 de la noche ampliación de lo que suceda en nuestro país y en el mundo. Será hasta pronto si Dios así nos lo permite.